vamos con el próximo señoras y señores así es vamos con el próximo porque el mundo se está acabando y porque digo que el mundo se está acabando en primer lugar los árabes nunca nunca se enojaron con con los americanos ni los americanos con los árabes a pesar de lo de septiembre 11 la reunión que se dio recientemente con netanyahu y vladimir putin también para estrechar lazos entre rusia e israel benjamín netanyahu entra a su quinto término a pesar de que terminó con un empate entra a su quinto término y para completar gente y carlos para completar los científicos responsables del telescopio del telescopio horizonte de sucesos presentaron la primera imagen de un agujero negro uno de los grandes misterios del universo que arbert einstein decía que estaban vinculados con el poder viajar al futuro yo no sé verdad hasta cuando espérate espérate que ahora sí que yo estoy confundido yo 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 te voy a explicar eso porque pero tienes que explicar porque según la prensa ajá y el mismo don al trump el agujero negro en el gobierno de puerto rico bueno pero porque porque no se sabe no se sabe dónde cae el dinero no 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 yo no sé no sé sé lo que dice don al trump oye si te vas al website de casta blanca va a encontrar también una serie de acusaciones yo lo vi lo viste lo vi sí o sea se tomó se tomó el tiempo para para apuntar todo eso se tomaron el tiempo hay que felicitarlo sí sí o sea se tomaron el tiempo claro después después entonces han pasado un par de cosas más que prácticamente se ha tenido que el gobierno de puerto rico se ha tenido que quedar callado y no no mover no mover el el fuego no echarle leña al fuego porque si no se enciende más estamos de acuerdo y de momento al gobernador y a todos los políticos puerto rico les ha dado un ataque de prudencia si está todo el mundo que dice nadie habla porque incluso ahora la cámara de representantes dijo que había informado sobre la secretaria de educación al secretario de la gobernación y que el secretario de la gobernación lo sabía y vino el gobernador dijo que no que eso no le pasaba así y le aclararon le aclararon y les dijeron que ellos cuando hablan en fortaleza no hablan con las paredes hablan con gente no 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 y ahora mismo acaba de decir el presidente del senado bueno ya lo dijo anoche de que favorecía de que se le diera inmunidad a la secretaria que ver para que hable y diga todas las pocas vergüenzas que él entiende que pudiera ver está acusando de que las haya que pudiera ver ella presenciado en el departamento de educación claro lo que pasa es que ella el gobierno el el senado le puede dar o el departamento de justicia quien sea le puede dar inmunidad pero a nivel federal eso es y si había dinero se había involucrado entonces todo lo que diga pausa va a ser usado en la en contra de ella en la palabra eso fue un buen golpe político por parte del presidente del senado y hay que visitar así es pero sin el resultado sin resultado pero eso no se va a quedar así carlos cuando la casa blanca tomó la decisión de hacer un resumen completo de la historia de mal manejo de fondos de puerto rico en su website es porque no se querían quedar dado por lo que había dicho el gobernador por la posición del gobernador y con eso le contestaron al gobernador así es bueno entonces ahora por otra parte que qué te parece esto de benjamín netanyahu su quinto oye mira está fascinante porque vamos a ver cómo es posible que un hombre que lo que saca son 36 escaños y el que va a encontrar saca 36 escaños sale netanyahu presidente porque es que hay otros partidos pequeños que entonces son los que le dan la mayoría claro pero para para lograr eso hay que sentarse a negociar con el pequeñito bueno lo que pasa que estos pequeñines ya llevaban algunos tres otros cuatro y otros dos periodos a aliados con netanyahu que son los de la extrema derecha y los ultra ortodoxos que son los que quieren ambos lados ambos grupos que son un grupo diferente son los que quieren que la totalidad de lo que es la palestra lo que era palestina históricamente se convierta a caiga legalmente bajo israel y eso incluye las alturas de golán y por eso fue que entonces netanyahu dijo que iba a colonizar el golán en otras palabras iba a enviar colonizadores personas que lo ocuparan aunque estaba ya estaba ocupado en hace 30 40 años está ocupado militarmente pero si tú le empiezas a mandar personas israel a que se establezcan allí pues mira ese es otro tipo de ocupación y el presidente trump dijo que estaba de acuerdo y ese fue un regalito que le hizo trump al presidente a netanyahu trump trump hizo que ganara netanyahu verdad y si pero mira la alternativa quien era un capitán del ejército no un general un había sido jefe del ejército el general gans así que tú no estás hablando de 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 unos niños de pantaloncitos cortos tú estás hablando de dos personas que verdaderamente la diferencia entre ellos no es tan grande si era era ninguna son son guerreros son guerreros fundamentalmente así es bueno hablando de guerreros carlos hay un f35 perdido es un f35 perteneciente a japón le está causando dolores a eeuu esto si rusia o china lo encuentran primero se perdió en el pacífico no se sabe del f35 no se sabe de del hospital piloto también se dice que es un f35 que es el del más caro programa de la historia militar que es de 406 billones de dólares este f35 tenía la última tecnología y dicen que si cae en manos de china o de rusia pueden tener acceso a esta tecnología que se gastó billones de dólares para hacer hoy es interesante que se permita que aviones con esta tecnología vuelen solos si verdad si sin otro sin otros este aviones al lado correcto eso yo no lo puedo entender tú tienes la tecnología más avanzada concentrada en un avión que si cae en manos de los enemigos de los enemigos de eeuu le puede hacer un daño inmenso eeuu claro oye no se le pone un avión que vuele con el al lado aunque no sea un f35 se supone que sea así pero pero lo perdieron se supone lo perdieron el radar no lo encontró yo lo que estoy levantando es algo claro pero pero mira quién le pasó eso le pasó a japón es que uno le vende un arma a japón y de momento japón no lo va a tratar como lo trata uno me alegro que lo hayas dicho el issue es que se le vendió a japón por ser un aliado de eeuu y por el negocio de las armas que el negocio de las armas ahora también tiene a los aviones f35 correcto y eso se le vendió entonces la compañía que lo vendió tiene que haber hecho una fortuna en términos de dinero porque la compañía que lo vendió tiene que haber tenido permiso del gobierno federal sí pero ahora los japoneses son los responsables ¿quién en el gobierno americano permitió eso? los japoneses son los responsables y los americanos son los que están asustados yo no veo por qué van a estar asustados asustados porque está bien pero lo permitieron pero imagínate Carlos los rusos han desarrollado unas armas últimamente que tiene a todo el mundo temblando ¿por qué tú crees que cuando los rusos llegaron a Venezuela y pusieron los submarinos cerca todo el mundo se alejó? ya no somos el imperio militar que éramos somos un imperio militar cuando se trata de países que no tienen en qué caerse muertos ahí vamos y ponemos nuestros 20 aviones nuestros 20 pero pero ya cuando se trata de una declaración en contra de países como China Rusia ahí nos echamos para atrás Ray tú sabes lo que me vino a la mente cuando tú me dijiste eso un tema que no hemos tocado y es el de los inmigrantes que están entrando 100.000 mensuales tú sabes cuántos son 100.000 mensuales 10 regimientos de soldados a nosotros nos están entrando 10 regimientos de soldados mensualmente lo que pasa que no han sido adiestrados como tales 10 regimientos oye con 10 regimientos tú acabas con cualquier país de América Latina y a nosotros nos están entrando 10 regimientos mensuales nos están entrando un millón y pico un millón y pico son 100 regimientos ahora hay que ver cuándo de ellos son chinos hasta cubanos están entrando hoy vi un video de el primer grupo de cubanos deportados de México que llegaron a Cuba le devolvieron le devolvieron en un avión de la policía federal mexicana los devolvieron y nada cuando los entrevistaron a todos dijeron mira una señora dijo nosotros no estamos en contra del gobierno de Cuba nosotros al contrario yo solamente quería ir allí porque mi esposo está allá y lo van a operar y no quiero que esté solo pero yo al contrario yo estoy feliz aquí decía la señora parece que estaba asustada bueno no es para menos claro sí pero yo creo que lo importante es este dato que yo te di cuando uno habla de regimientos de ocupación tú estás hablando de 10 mil soldados sí así que nosotros tenemos como que nos están entrando 10 regimientos mensuales no son soldados pero y no voy a justificar a Trump pero Trump lo está viendo como soldados ¿cómo que lo está viendo como soldados? la llegada de estas porras las está viendo como si fueran soldados los que han hecho por eso es que él tiene esta situación de los inmigrantes y por eso es también que el yerno de él está desarrollando un programa para aumentar los inmigrantes legales a Estados Unidos ok y por eso es que Trump hace tres semanas empezó a decir ¿dónde está? los demócratas no han hecho esto para arreglarlo de la frontera ¿por qué? porque el yerno de él está preparando un proyecto para aumentar la inmigración legal a Estados Unidos ¿por qué necesitamos más gente aquí, Carlos? para trabajar porque oye de la misma manera que antes en Puerto Rico y tú eres muy pequeño tú eres muy joven para acordarte Ray cortar caña era el trabajo más horroroso que tú te podías imaginar bueno mi papá cortó caña mucho tiempo y después lo ascendieron y cuando lo ascendieron fue porque le dieron el trabajo de mantenimiento en la central pero el cortar caña era lo peor después vinieron las máquinas y las máquinas pues ajá pero era agotador de la misma manera el trabajo agrícola en Estados Unidos es un trabajo agotador así es el recoger por ejemplo fresas es un trabajo agotador así es y entonces ¿quiénes hacen ese trabajo? los inmigrantes los inmigrantes de hecho de eso vamos a hablar en breve esto es Generación News Ray Cruz Carlos Chardón con ustedes estamos analizando nuestras noticias gracias 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 gracias